bienvenidos a otro capítulo de mates y maples hoy me tocan el dentista bueno ortodensista en realidad es mi segunda vez acá en saturi les voy a contar un poco a ver cómo me fue la verdad que a mí particularmente no me guste ir al dentista mando un saludo si lo ves toda la chama que es mi super mega recontra genia y de ortodensista que tuve en chile que me daba nervios yo siempre le dije no es que no me guste verte no me gusta tu profesión pero siempre nos hemos matado de la risa me cuido la boca me tuvo paciencia sabe que me pongo nerviosa que me sudan las manos así que agradezco y se me dejó un retenedor así que me lo vengo a pegar miren qué hermoso que es y tengo una tele allá arriba por si me aburro mientras me están pegando el retenedor es sensacional este centro de ontología estoy un poco nerviosa no me gusta venir sé que es pegar solo la resina o es lo que yo sospecho así que espero que así sea bueno ya me dieron el diagnóstico tengo un retenedor de acá que está bailando la salsa así que me van a sacar todos y me las van a volver a poner no me gusta pero bueno me explico que el material con el que ellos trabajan ellos pueden hacer cargo y si sólo me están parchando algo que yo traje de chile ellos no pueden responder por eso porque no lo hicieron así que ahí veremos bueno sobreviví tratando de cerrar el vídeo entonces yo tenía retenedores fijos individuales se me despegó uno el ordenista me dijo como no mira sabes que mejor te hago todo el trabajo así que pregunté cuánto iba a doler porque ustedes saben que siempre está el mito de que todo lo que es dentista ortodensista es bastante salado bastante caro me dijo que me va a salir menos de 500 dólares así que dije bueno hagámoslo porque me dijo que si me parchaba me podía llegar a durar no sé una semana un día o dos meses porque ya la alambre había como cedido mucho así que bueno nada lo hicimos pero en una que estaba yo así tipo con los ojos cerrados abro los ojos y tenían tres personas y yo decía ay no cuánto me va a salir esto porque vieron que acá se cobra como por hora y sea tres profesionales por ahora no así que bueno en resumen pagué 312 ya es valor con tax me dijo que eso tenía garantía que cualquier cosa podía llamar podía hacerme un chequeo así que quedé feliz porque ya puedo comer ya no no anda como abuelita tomando batidos y nada estoy más tranquila pero siempre es bueno que ojalá que si les toque ir al dentista al ortodensista que pregunten si ellos no lo tomaron a más ni nada yo les digo como cuánto me va a salir o dame un promedio para ver si uno digamos tiene la liquidez para poder abonarlo así que esa fue mi experiencia no tuve que dejar la billetera pero quizás en otro tratamiento puede que salga un poquito más más caro porque ellos te hacen un diagnóstico después te cobran los implementos después del tiempo el local es como te dan todo el detalle así que quise compartir esta experiencia yo la primera vez que fui fue en agosto que fui a pegarme el mismo retenedor y ahora ya decidimos sacarlo y poner todo de vuelta así que ya cuento con experiencia ortodensista en argentina en chile en saturi era para compartir y que lo puedan puedan saber y que quizás no no le tenga así como tanto mía es sólo mi experiencia así no quiere decir que todos sean iguales y con ese resumen nos despedimos espero que les haya gustado el vídeo corto pero conciso y nos vemos en otro capítulo atentis que hicimos un challenge de unos mates así que espero que muy pronto lo puedan ver que tengan un lindo día lindo fin de y